Que me enamora, que me hables con tu boca, me enamora Que me leves hasta el cielo, me enamora Que de mi sea tu alma soñadora, esperanza de mis ojos Sin ti mi vida no tiene sentido Sin ti mi vida es como un remolino De cenizas que se van Me enamora, que me hables con tu boca, me enamora Que me leves hasta el cielo, me enamora Que de mi sea tu alma soñadora, esperanza de mis ojos Sin ti mi vida no tiene sentido Sin ti mi vida es como un remolino De cenizas que se van Volando con el viento Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo que no podemos ver El nuevo amanecer, será un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices Todavía Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos con las nubes del chavelo Y ahí, juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano Corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo